A pedido del público y con toda la gloria volvemos al Risuto con un ciclo de cine policial que siempre interesa mucho, ¿no? Lo policial, he elegido cuatro películas que creo son buenísimas y esperamos tener la misma respuesta que tuvimos todos estos meses anteriores y años anteriores, ¿no? Es por supuesto en el Salón Risuto a las 20 y 30 horas con café, masitas, no, alfajores y un premio para el fin del ciclo, un sorteo organizado por la municipalidad, ¿qué más te puedo decir? En este caso este mes es policial, ¿no? Un ciclo policial. Me fui por la rama, sí. Sí, empezamos con una película de Argentina, estupenda para mi gusto, que se llama El Ángel, basada en la vida de Robledo Puch, con algunas libertades, digamos, en la trama, pero muy buena película. Es de Luis Ortega y El Ángel, el pibe que hace El Ángel, hace un laburo estupendo. Está Gino Darín también, Peter Lanzani, un elenco estupendo y una película estupenda también. ¿Qué será? Eso el viernes, 9 a las 20 y 30 horas. Y el 16 seguimos con una película española fantástica, es fantástica, un guión maravilloso. Se llama Todos lo Saben, es una película policial, pero no hay ni un muerto ni un policía. Digamos, hay un policía pero está jubilado ya. Y el elenco es los actores más carteludos del cine hispano. Está Bardem, Penélope Cruz y el... Darín, Ricardo Darín. Bueno, esas son las dos primeras y más adelante les diré las dos que faltan. Pensamos seguir con Cine Policial, ahora Cine de Amor, en septiembre, en mes de la primavera. Y octubre, como siempre, el cine de la madre patria, España.